Iglesia Fuente de Vida presenta Iglesia Fuente de Vida Iglesia Fuente de Vida Iglesia Fuente de Vida presenta 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 Aleluya, gloria a Dios ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? Amén, gloria a Dios Gracias Señor en esta hermosa hora Damos gracias al Señor Amado hermano, el bautismo No es, amado hermano Algo nuevo Es una práctica de la iglesia primitiva Sobre todo de los apóstoles Allá cuando nace la iglesia Allá en Jerusalén, en Pentecostés, mi amado hermano La iglesia, amado hermano Jesucristo instituye tres sacramentos Y uno de ellos, amado hermano Es la Santa Cena El segundo, amado hermano Es el bautismo en agua Por lo tanto, hermano mío El bautismo es una práctica Que la iglesia primitiva Con nuestros hermanos Con Pedro, allá con el apóstol Pablo Con Juan, con Jacobo, con Felipe Amado hermano Ellos comenzaron a practicarlo Algo, amado hermano Que verdaderamente se ha malinterpretado Es que el bautismo es para perdón de pecado Yo quiero decirle que la Biblia es clara Y dice la palabra del Señor, amado hermano Que el que se va a bautizar Es porque ya está arrepentido De todos sus pecados Y que desea vivir una vida apartada Y separada para el Señor Ahora Si el bautismo fuera para perdón de pecados, amado hermano Jesús no era pecador Y Jesús se bautizó Ahora, ¿por qué se bautizó Jesús? Siendo Dios La razón, amado hermano La misma Biblia los explica La razón, amado hermano Es que en Jesucristo O en Jesús No había pecado Él era perfecto Era inmaculado Pero se bautizó Y vino con Juan el Bautista Para que lo bautizara Por una simple razón Porque Jesús Siendo el Verbo Siendo Dios, amado hermano Tomó un cuerpo humano Y este cuerpo humano Que Jesús toma Encarnándose Le pertenecía a Adán Y en Adán, amado hermano La misma naturaleza Ha sido alcanzada por el pecado Jesús tuvo que bautizarse Y no porque era un pecador Ni había pecado en Él Jesús era santo Era Dios 100% En Él no había pecado Pero se bautizó Dando a entender Amado hermano Que esta carne Este cuerpo En el cual El alma El espíritu De aliento de Dios Reposa Debe de bautizarse Y Jesús lo hizo Obedeciendo A la palabra misma de Él Así que mi amado hermano Y vemos Amado hermano Que El que se va a bautizar Es porque Se ha arrepentido De sus pecados Ya es salvo Lo vemos el que murió También a un lado De Jesús En la cruz Del Calvario Ese hombre No se bautizó Si arrepintió Por lo tanto Hermano mío Yo recomiendo Como dice La palabra del Señor Que cuando tenemos La oportunidad de hacer Hermano Completemos Nuestra salvación En el sentido De que Tomamos la decisión Permanente De tomar Las aguas bautismales Así que mis amados En esta hermosa hora Yo solamente Quiero leer Algunos versículos Y sobre todo Hechos capítulo 2 Verso 38 Dice el apóstol Pedro Bautícese cada uno En el nombre de Jesús Hermano El hecho amado hermano Mucha gente O muchas organizaciones Bautizan en el nombre de Jesús Hermano Y yo respeto Esta decisión Porque si bautizan En el nombre de Jesús Hermano mío Están bautizando A quien Pertenece El alma A quien Pertenece Aquella persona Mi amado En el Señor Pero de la manera Armado Que la palabra del Señor Nos hinta En Hechos 2 38 Es que En el nombre de Jesús Debe realizarse El bautismo Como procesión De fe Creyendo En nuestro corazón Y aceptando A Jesús Como salvador Y aceptando El señorío De Jesús En nuestra vida De nada sirve Amado hermano Baptizarse en agua Y no aceptar A Jesús Como salvador Cuanto más grave Es Aceptarlo Como salvador Y no aceptarlo Como señor Señor De nuestra vida Aceptar Su imperio Aceptar Su señorío Lastimosamente Mi amado hermano Creemos Que Jesucristo Es salvador Pero muchas veces No le aceptamos Como señor Pedro dice Bautice de cada uno En el nombre de Jesús Dando a entender Que tenemos Que reconocerle Y aceptarle A él Como el salvador Como procesión De fe Y como señor De nuestra vida Alguien puede darle Palmas al señor Ahora mi amado hermano Nosotros Bautizamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero creo Quiero decirle Amado hermano Que de la misma manera Es Al mismo Dios Al que esta hermosa tarde Vamos a bautizar Amén Es como Si usted Depositara un cheque En la cuenta De la hermana Isabel Cruz Si en esa cuenta También aparece Amén Mi nombre Como Eris Cruz De la misma manera Ese mismo depósito De ese dinero De ese cheque Irá A mi misma cuenta Aunque se lo haya Depositado A mi esposa Isabel O me lo haya Depositado a mi Irá a la misma cuenta De mi esposa Isabel Por lo tanto En esta hermosa tarde Quiero dejar en claro Que dice El señor En Romanos Capítulo 6 Verso 3 Dice O ignorai Que todos los que Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte Romanos 6 3 Aleluya Porque no alaba El señor Pero también La palabra del señor Hermano mío Los extorta Amén A que Nosotros Amado hermano Podamos Aceptar El señorillo De Jesús Cuando dice El apóstol Pablo Que Morimos Para el mundo Y resucitamos Con Cristo En esta hermosa tarde Veremos Que El bautismo En inmersión Significa Amado hermano Muerte Al mundo O a pecado Cuando la persona Sale hacia arriba Está testificando Que resucita Para servir al señor Así que Vamos a dar paso En esta hermosa hora Al bautismo De los urdes Sin más Mediar Palabras Estamos listas Hermanas Los urdes Hay algo Que antes De hacerte Las preguntas Quiera decir Como te sientes En esta hermosa tarde Que vas a ser Montistar Con el bautismo De师 Levanta con la mano Lourdes Ramírez, al ser bautizada hoy, darás público testimonio de tu fe y arrepentimiento y de tu confesión a Jesucristo como tu Rey y Señor. Lourdes Ramírez, al ser bautizada hoy, renuncias públicamente a tu vida pasada de pecado y reconoces que la sangre de Jesucristo te ha alabado de tus pecados y que mediante el Espíritu Santo eres ahora santificada. Lourdes Ramírez, al ser bautizada hoy, demuestra que desde este momento estarás bajo la adianza de un pastor que ante Dios será responsable de tu vida espiritual y que la Biblia será tu guía espiritual. Lourdes Ramírez, al ser bautizado como Marta y Salvador El grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero regar puro el mismo sumación Seguiré a mi Jesús Para mí el mundo se acabó Y ayudado de su luz Y proseguiré su camino quiero yo Amado es un mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y proseguiré su camino quiero yo Amén Amén Ahora vamos a considerar el doctino de Lourdes Amén Lourdes Ramírez ¿Confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador Y que a Él te consagrarás para servirle? Amén Por cuanto tú has venido a mí Ministro del Evangelio de Jesucristo Llamado para este sagrado oficio Yo te baptizo hoy en esta tarde En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Y para el nombre de Jesucristo Amén Hacia atrás Aleluya Santo Aleluya Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Yo seguiré su camino quiero yo Gracias Señor Gracias Señor Sábado como manda el Salvador Que vean de vos los llenos en mi corazón Si a mis pecados lo borró mi Salvador Quiero llegar a su luz Y limpiar su mansión Seguiré a mi Jesús Que para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proceder en su camino quiero yo Gracias Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Padre te damos gracias en esta hermosa tarde Levanto mis manos Señor amado El símbolo de victoria Padre gracias en esta hermosa tarde Ángeles ahí a este alrededor Señor amado Que han presenciado La muerte De Lourdes al mundo Y la resurrección de Lourdes Para servirte a ti Señor gracias Damos por finalizado Este bautismo Gracias por las personas que vinieron Por sus padres, sus amistades Y sus hermanos Que vinieron a presenciar La unión de Lourdes contigo Señor Jesús Nos vamos a nuestros hogares Guárdalos en esa calle En nuestros automóviles Y lleguemos a nuestro A nuestro lugar De descanso A donde tengamos que lidar Señor salvos y salvos Salvos Que ningún cabello En nuestra cabeza Sea tocado En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Bienvenida a la familia De Cristo En tu vida Durante tu desees Yo seré tu pastor Durante tu desees El Señor me quiera ser Que te debemos salir Para prepararte Que te sirve algo Después de tu amor Amén Y de adelante Que el camino de Dios Que el Señor Que el camino de Dios Gracias hermanos Dios les bendiga Todo lo que quisieron Ya les trajo Que el camino de Dios Estas maravillas Que el camino de Dios Que el camino de Dios Que el camino de Dios Gracias hermanos Dios les bendiga Amén A la hermana delita No Gracias hermanos Gracias amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!